Hola a todos, soy Juan Berín y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer AfroTrap en 3 minutos. Perdonadme por haber estado tanto tiempo sin subir vídeo, pero realmente, creedme, tengo causas justificadas para que no haya subido vídeo durante este tiempo. Causa 1, causa 2 y causa 3. Repito también lo mismo que dije en el vídeo anterior, la explicación de cómo hacer AfroTrap sí que va a durar 3 minutos, aunque pues esta intro no la cuento y quizás lo que haya al final del vídeo pues tampoco entra, así que si el vídeo dura 5 minutos o 6 o algo así, tranquilos porque la explicación dura 3 minutos, el título no es fake, ¿vale? Así que sin más de suscripción, que comience la emoción. Let's go. Según lo que he podido leer en internet, el AfroTrap es una mezcla del trap y ritmos africanos. Y como todos podréis comprender, yo antes de hacer la canción de este vídeo y antes de publicar este vídeo, he tenido que pedir, obviamente, permiso a AfroTrap. Hay un par de canciones que decís, si quieres hacer AfroTrap... Tienes que preguntar, AfroTrap. O tenéis que pedir permiso a vosotros. Bien, vamos a comenzar poniendo el tempo de nuestra canción en 120 BPMs. Puede ser que en las canciones de AfroTrap sea un poco más arriba, un poco más abajo, pero vamos a ponerla ahí como estándar. Vamos a buscar algún plug, así quizás un poco electrónico, para que tenga un toque más interesante. Yo he usado uno de FLE, es el nuevo plugin de FLE Studio. Es importante crear una melodía que sea corta y repetitiva, para que sea bastante pegadiza. Y como de costumbre, he usado la menor para crear nuestra melodía, ya que creo que es de las escalas menores la más fácil de utilizar. Y después lo he cambiado a una que me parecía que sonaba mejor con esta melodía, que ha sido F-sostenido menor. Para continuar con nuestro track de AfroTrap, vamos a buscar un AeroEight, un bajo AeroEight. He usado uno así, relativamente duro. Así que vamos a crear una melodía con nuestro AeroEight, que encaje bien con la melodía del plug. Y es importante marcar la primera nota del compás. Yo creo que así le da como más fuerza. Después vamos a buscar un kick y un clap, o un kick y un snare, para hacer nuestro ritmo base de AfroTrap. También he usado un snare secundario, para darle más energía. Para darle más fuerza a nuestro beat de AfroTrap, vamos a usar unos Hi-Hat Rolls. He usado dos Close Hi-Hats y un Open Hi-Hat. No hay mucha diferencia entre hacer Hi-Hat Rolls para Trap que para AfroTrap, es básicamente lo mismo. He añadido también algunas partes para que quede más variado, más interesante. Algo que podríamos llamar un kick roll, o algo así. Es un kick repetido muchas veces al final de un compás. En este caso lo he hecho con el One Third Step, es decir, en tresillos. He decidido añadir también otro sintetizador, con una melodía bastante parecida, pero que aún así añade cierta variación al track. Y como podéis escuchar, esta melodía encaja también perfectamente con el mismo patrón de AeroEight que usaba la otra melodía. Y no olvidarse de los horns, o trompetas, trombones, o algún instrumento así de viento metal que suene fuerte. En este caso yo tenía un sample para esto y he tenido que ir modificando el pitch en cada nota para que suene en el tono que yo quería. Si tenéis algún plugin de orquesta o algo así y queda bien, podéis utilizarlo también. Hola amigos, perdonen, se me olvidó comentarles que puede quedar bien si agreden un vocal shot a su beat. Saludos. Como último, pero no menos importante, vamos a añadir algunos efectos para que quede más... He añadido un poco de distorsión a una de las melodías y también un poco de gross beat a otra para que quede como una melodía más compleja, o que parezca más compleja, aunque realmente es una cosa muy simple. Y obviamente no olvidarse de añadir reverb a estos horns, a la melodía y a los hi-hats. Y de hacer un high pass, es decir, cortar lo que son las frecuencias graves o las frecuencias bajas a todo lo que no sea el kick o el aeroid, para que esas cosas que son las que predominan en las frecuencias bajas tengan todo el espacio para sonar a tope. Y bueno, después de toda esta chapa vamos a escuchar el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para no perderos ninguno de los próximos tutoriales sample packs canciones directos etc etc soy Juanber y me despido adiós